¿Qué significa el nombre de Namor en los cómics? Afortunadamente, este peculiar nombre no significa el niño sin amor, al menos en el noveno arte, siendo realmente el significado de Namor el hijo vengador, lo que significa este nombre en idioma atlante. Y antes de que te pongas delicado, esta información proviene de la página oficial de Marvel, vaya dato, ¿no crees?